Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Y si el grano De trigo no muere Y si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia Tarrará Un fruto nuevo Que no morirá Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Hay que morir Hay que morir